El doctor Francisco Távara Córdoba, del Jurado Nacional de Elecciones, de la misma manera, la credencial otorgada a don Juan Luis Chong Campana, para su reconocimiento como Vicepresidente del Gobierno Regional de Lima para este periodo 2015-2018. ¡Fuerte los aplausos! Estos documentos dan la legalidad, la formalidad a nuestras nuevas autoridades. De inmediato vamos a proceder con la juramentación a la primera autoridad de la región Lima, al ingeniero Nelson Osvaldo Chuy Mejía, acto que estará a cargo del consejero regional, el doctor Luis Alberto Casas Sebastián, consejero regional por la provincia de Guaral. Ciudadanos, ingenieros Nelson Osvaldo Chuy Mejía, juráis por Dios, por estos santos evangelios, por vuestra patria, por nuestra región Lima, y en especial por los pueblos de las nueve provincias que a través del voto popular lo han elegido como nuestra primera autoridad regional a cumplir fielmente las responsabilidades y obligaciones para administrar nuevamente los destinos del Gobierno Regional de Lima con lealtad y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro, por la voluntad de Dios, por la voluntad de los pueblos, por el desarrollo integral de las provincias y sobre todo lo más necesitado. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios, la patria y cada uno de nuestros habitantes os premie, de lo contrario, os lo demanden. Felicitaciones, señor Nelson Osvaldo Chuy Mejía, presidente regional de Lima. De esta manera se está llevando a cabo el acto de juramentación a la primera autoridad regional. A continuación se procede con la imposición de la banda al presidente regional, siempre con el doctor Luis Alberto Casa Sebastián, consejero regional por la provincia de Guaral. Se ha llevado a cabo el acto de juramentación a la máxima autoridad del Gobierno Regional de Lima, desde Cuacho, precisamente sede de este Gobierno Regional. ¡Vamos, Nelson Osvaldo Chuy! ¡Vamos, Nelson Osvaldo! ¡Vamos, Nelson Osvaldo! ¡Vamos, Nelson Osvaldo! ¡Vamos, Nelson Osvaldo! Ya entonces, habiendo sido juramentado, el ingeniero Nelson Osvaldo Chuy Mejía va a proceder con la toma de juramento al vicepresidente regional, el señor Juan Luis Chon Campana. Ciudadano Juan Luis Chon Campana, juráis por Dios y estos santos evangelios, por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vicepresidente del Gobierno Regional de Lima, para el cual ha sido elegido, demostrando lealtad y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Por Dios, por la provincia de Cañete, por la confianza que se me ha dado, por mi familia, sí, juro. Y así decirles, que Dios, la patria, y cada uno de los prestantes premios, de lo contrario, o los demandes, quede incorporado como vicepresidente del Gobierno de Lima. Fuerte los aplausos. De esta manera, entonces, seguimos aquí, desde la Plaza Mayor de Guacho. Ahora, imposición de la medalla. Al vicepresidente regional. Don Juan Luis Chon Campana. Es el mismísimo presidente regional, Nelson Chuy, el encargado de tal acto. Ahí están los dos, posando entonces, para la posteridad. A continuación, invitamos al consejero regional por la provincia de Guaura, Miguel Ángel Mufarez Nemi. Ciudadano Miguel Ángel Mufarez Nemi, consejero electo por la provincia de Guaura. Juráis, por Dios y por la patria, y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de consejero regional del Gobierno Regional de Lima, por la sede regional de Guacho, por la reivindicación de las salas en las salinas de Guacho, y por la defensa de los límites de Cañete, sí juro. Si así lo hicieren, que Dios, la patria, y cada uno de los habitantes de esta región, o el premio, de lo contrario, o lo demande, quede incorporado como consejero regional. Se invita entonces al consejero Miguel Ángel Mufarez. Proseguimos ahora a continuación, con la juramentación al consejero regional por la provincia de Guaral, Luis Alberto Casa Sebastián. ¡Lucho, amigo, para él estar contigo! ¡Lucho, amigo, para él estar contigo! Ciudadano Luis Alberto Casa Sebastián, consejero electo por la provincia de Guaral, juráis, por Dios, por la patria, y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de consejero regional del gobierno regional de Lima. Por el desarrollo de todos los pueblos de nuestras nueve provincias de la región Lima, sí juro. Si así lo hicieron, que Dios y la patria os premie, de lo contrario, o lo demande, quede incorporado como consejero regional. ¡Lucho, lucho, 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 lucho! ¡Lucho, lucho, 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 lucho! ¡Lucho, lucho, 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 ¿Juráis por Dios, la patria y los santos evangelios cumplir y desempeñar fielmente el cargo de consejero del gobierno regional de Lima? Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premie. De lo contrario, oro de mande. Quedé incorporado como consejero regional. De estilo, al consejero regional por la provincia de Cajatambo, Vicente Sabino Rivera Loarte. Ciudadano Vicente Sabino Rivera Loarte, consejero electo por la provincia de Cajatambo. ¿Juráis por Dios, la patria y los santos evangelios cumplir y desempeñar fielmente el cargo de consejero del gobierno regional de Lima? Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premie. De lo contrario, oro de mande. Quedé incorporado como consejero regional. Gracias. Procedemos a la invitación al consejero regional por la provincia de Canta, Aníbal Ramón Rufner. ¡Aníbal Ramón Rufner! Consejero electo por la provincia de Canta. La noticia. ¿Juráis por Dios, por la patria y los santos evangelios cumplir fiel y lealmente el cargo de consejero regional del gobierno regional de Lima? ¡Orderoica, provincia de Canta! ¡Sí, juro! Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premie. De lo contrario, oro de mande. Quedé incorporado como consejero regional. La invitación al consejero regional por la provincia de Cañete, Vladimir Alexander Rojas y Nostrosa, para ser juramentado. Ciudadano, Vladimir Alexander Rojas y Nostrosa, consejero electo por la provincia de Cañete. ¡Juráis por Dios, por la patria y los santos evangelios! Cumplir leal y fielmente el encargo de consejero regional del gobierno regional de Lima. Por la unidad regional, por el desarrollo de los 16 distritos de nuestra provincia, y en memoria y en honor a mi padre Juan Roja Rueda. ¡Sí, juro! Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premie. De lo contrario, oro de mande. Quedé incorporado como consejero. Al consejero regional por la provincia de Guarochirí, José Luis Romero Aguilar. ¡Golondrilo! Ciudadano, José Luis Romero Aguilar, consejero electo por la provincia de Guarochirí. ¡Juráis por Dios, la patria y los santos evangelios! Desempeñar leal y fielmente el cargo de consejero regional del gobierno regional de Lima. Por la provincia de Guarochirí, ¡sí, juro! Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premie. De lo contrario, oro de mande. Quedé incorporado como consejero regional. ¡Golondrilo! La invitación al consejero regional por la provincia de Yaullos, Miguel Ángel Arbieto Elguera, para ser juramentado. Ciudadano, Miguel Ángel Arbieto Elguera, consejero electo por la provincia de Yaullos. ¿Juráis por Dios, por la patria y los santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de consejero del gobierno regional de Lima? ¡Sí, juro! Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premie. De lo contrario, os lo demanden. Quedé incorporado como consejero. ¡Bravo! ¡Bravo, bien! Ahora invitamos para ser juramentado también como integrante de este nuevo consejo regional a don Hugo Pérez Hueva, consejero regional por la provincia de Ollón. Ciudadano, Hugo Filar Pérez Hueva, consejero electo por la provincia de Ollón. ¿Juráis por Dios, por la patria, por los santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de consejero del gobierno regional de Lima? Por la concertación y el desarrollo de las provincias de la región de Lima, ¡sí, juro! Si así lo hicieres, que Dios y la patria os premie. De lo contrario, os lo demanden. ¡Bien incorporado como consejero regional! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina